¿Se va a grabar algo? Espera, ya sé. Se va a grabar algo. Así que te dicen mucho mañana, eh. Domingo, domingo. El domingo, el domingo. Domingo grabamos. Ah, el domingo se graba. ¿Qué se graba? Porque nosotros tampoco lo sabemos. Nos acabamos de esperar. Nos acabamos de esperar justo ahorita. Gracias a ti. Salgo eso. ¿Sobre eso? ¿Alguna película sobre eso? Todavía no sabemos nada. Ojalá que sí. Hagamos chunguitos todos. Se le padecen. Chicos, ¿qué han aprendido en esta gira? ¿Han recorrido varios países de América Latina? ¿Qué es lo que niegan y apruenden del país? Igual se la pasan corriendo, pero ¿conocen algo nuevo? ¿O hay algo que les sorprende cada vez que visitan tu país? Yo creo que en especial la gastronomía, ¿no? Sí. Como que a todos nos gusta mucho comer. Pero en especial la gastronomía. Nos gusta mucho comer y salimos a estrenar. Porque si no estamos en el show, estamos listos. Todavía no estamos cansados porque viajamos todo el día. Así que normalmente vamos a cenar en lugares bonitos. Y yo creo que me voy a ir con eso en especial. Y también la gente, ¿verdad? Como que cuando tú te sientas en un restaurante, de verdad, no sé. Como que te das cuenta de la calidez de la gente de los lugares, ¿no? Y yo observo muchísimo eso. No es que podamos conocer muchísimas cosas porque no tenemos mucho tiempo, pero el poco tiempo que tenemos, aprovechamos. También creo que lo más bonito de conocer a otros países son a los fans. Porque los conocemos, pero por redes sociales, porque nos mandan fotos. Y poderlos conocer en serio cara a cara, tener ese contacto con ellos, poder ver las sonrisas, cómo lloran, cómo cantan. Creo que eso es lo que más se valora cuando podemos salir de gira. Porque conocemos a cada personita que nos sigue. Tanto tiempo en Argentina estando que no te das cuenta de que tienes fans en otros países. Y eso es lo que a mí creo que es lo que más me llama la atención. Poder conocer a esas personas que nos ven. Sí, encima cada público tiene una energía diferente, obviamente. Depende del país y depende de las funciones mismos. Entonces es un poco eso, conocer a la gente. Y el plan estrecha de energía se va a comer. ¿Qué nos recomiendas que podamos comer acá? ¡Tarudos! Pero querés que nos recuperemos porque estamos... ¡Papá de la panza! Estamos comiendo polvo con arroz hace como 12 horas. Sí, no coman mariscos y cosas así crudas en cualquier lugar porque así quedan... ¡Papá! Muy bien, pues muchas gracias amigos de la prensa por acompañarnos. Es el elenco de Soy Luna, los vamos a ver en los shows. Igual con la serie Disney Channel, misma hora, 7 de la tarde. Y gracias chicos por ser tan fieles a su público y a la prensa que también nos quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!